Ven aquí, quiero decirte algo Que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas si siempre está dispuesta A esa, Betty, dile tú ¿Qué? Que venga ¿Para qué? Yo le doy mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que venga Que se juegue por ti Que vas a conseguir Si no ves que es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa de ti dile tú Que venga Esa que te pone tan mal Fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas A esa que te hace hablar Yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das A esa, que le puede costar hacerte feliz una hora por día A esa, no le toca vivir ninguna tristeza, todo es alegría A esa, Betty, dile tú ¿Qué? Que venga ¿Para qué? Yo le doy mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que venga Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Que venga ¿Para qué? Yo le doy mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que tenga Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Que no eres capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa de ti dile tú Que venga Se me pasa la vida esperando por ti A que al fin te decidas si marchas o quedas Se me pasan los años sin poder ser feliz Entre tantas palabras y tantas promesas Sabes bien que te entiendo pero entiéndeme a mi Espera por favor que estemos seguros los dos Se me pasa la vida, se me pasan los años, se me pasa el amor Ahora deciden Anda, vamos, ahora dime ¿Qué quieres? Que te mienta Que invente lo que aún no siento Me has hecho perder el tiempo Cobarde, sin sentimientos Que no piensas más que en ti No la decides Anda, vamos, ahora dime ¿Qué quieres? Que te engañe Que cambie para conformarte Soy yo la que va a engañarte Y así voy a demostrarte Que alguien Puedo hacer feliz No te pido que entiendas Si no me entiendo yo Lo único que sé Es que dejarte no puedo Me acostumbro a esta vida A esta clase de amor Y cuando pienso en cambiar De verdad tengo miedo Tienes miedo Tienes miedo a crecer Te falta valor No sabes que existir Y no te das cuenta que a mí Se me pasa la vida Se me pasan los años Se me pasa el amor Ahora decide Anda, vamos, ahora dime ¿Qué quieres? Que te mienta Que invente lo que aún no siento Me has hecho perder el tiempo Cobarde, sin sentimientos Que no piensas más que en ti Ahora decide Anda, vamos, ahora dime ¿Qué quieres? Que te engañe Que cambie para conformarte Solo la que va a engañarte Y así voy a demostrarte Que alguien puede hacer feliz Ahora decide Anda, vamos, ahora dime ¿Qué quieres? Que te mienta Que invente lo que aún no siento Me has hecho perder el tiempo Cobarde, sin sentimientos Que no piensas más que en ti Ahora decide Anda, vamos, ahora dime ¿Qué quieres? Que te engañe Que cambie para conformarte Soy la que va a engañarte Y así voy a demostrarte Que alguien puede hacer feliz Hace dos años y un día Que vivo sin él Hace dos años y un día Que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz Aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando Pero al ir olvidando De pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo La que quiere estar sin ti Por eso Vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos Mis manos Mis labios Que no te desean Estás mintiendo Ya lo sé Vete Olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo Que tú Para eso Tienes experiencia En busca de emociones Un día Marché De un mundo de sensaciones Que no encontré Y al descubrir Que era todo Una gran fantasía Volví Porque entendí Que quería Las cosas Que viven en ti Adiós Ayúdame No hay nada más Que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo La que quiere estar sin ti Por eso Vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos Mis manos Mis labios Que no te desean Estás mintiendo Estás mintiendo Ya lo sé Vete Olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo Que tú Para eso Tienes experiencia Por eso Vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos Mis manos Mis labios Que no te desean Por eso Vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta Estás mintiendo Ya lo sé Vete Olvida mis ojos Mis manos Mis labios Que no te desean Dices que vives Pensando tan solo en hacerme feliz Dices que vives pensando tan solo en hacerme feliz Y que darías la vida si fuera preciso por mi Que si no estoy a tu lado las cosas no tienen valor Y que no hay en el mundo un amor parecido a mi amor Ahora Dímelo delante de ella No me mientas más Cállate por favor Dímelo delante de ella Si todo eso es verdad Aquello se terminó Dímelo delante de ella Deja ya de fingir Créeme una vez más Dímelo delante de ella Casi no voy a seguir Ahora Dímelo delante de ella Sabes muy bien que por ti yo he cambiado mi forma de ser Y que he llegado a hacer cosas que no había hecho hasta ayer Que no soy más que el reflejo de aquello que tú quieres ver Y que a mi lado tendrás todo cuanto tú quieras tener Hoy ha llegado el momento de darle un lugar a mi amor Deja ya esas palabras y si es que aun te queda valor Ahora Dímelo delante de ella No me mientas más Cállate por favor Dímelo delante de ella Si todo eso es verdad Aquello se terminó Dímelo delante de ella Deja ya de fingir Créeme una vez más Dímelo delante de ella Que así no voy a seguir Ahora Dímelo delante de ella No me mientas más Cállate por favor Dímelo delante de ella Si todo eso es verdad Aquello se terminó Dímelo delante de ella Me engañaste Me engañaste Me mentiste Me dijiste que desde aquel día ya no la veías Me engañaste Y seguí siendo solo en tu vida una compañía Me mentiste Me pediste que espere por ti o te quedas con ella No sabía No pensaba Que me iba a faltar el valor cuando quise dejarla No creía Que me haría tan mala tristeza que vi en su mirada Y me di cuenta Que a pesar de quererte a ti no he dejado de amarla Al fin yo he sido en tu vida una estúpida más Que viene corriendo a buscarte cuando ella se va No sigas hablándome así Yo hice todo lo que pude no me pidas más Me engañaste Me mentiste Me tomaste cuando te hice falta y ahora me tiras Me usaste Y tomaste conmigo el fracaso de toda tu vida Me engañaste Me pediste que espere por ti o te quedas con ella Y las noches y los días que mentí para estar un minuto contigo a escondidas Y las horas que pasé complaciendo las cosas que tú me pedías O te olvidas que yo pude haberme quedado sin ti, sin ella Y dime a mi todo esto de que me sirvió Si hay alguien aquí que ha perdido seguro soy yo Tú sabes que nunca fue así Si quieres buscar un culpable seremos los dos Me engañaste Me mentiste Y jugaste conmigo del modo que tú más querías Te burlaste Prometiéndote siempre algo más de lo que tú podías Me engañaste Me pediste que espere por ti o te quedas con ella Me engañaste Me mentiste Me tomaste cuando te sepaste y ahora me tiras Me usaste Y tomaste conmigo el fracaso de toda tu vida Me engañaste Me pediste que espere por ti o te quedas con ella Me engañaste Me mentiste Y jugaste conmigo del modo que tú más querías Te burlaste Prometiéndote siempre algo más de lo que tú podías Me engañaste Me pediste que espere por ti o te quedas con ella Hola ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no intentamos que todo vuelva a ser como antes? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? Soy alguien que no quiere sufrir ¿Cómo eres tú? ¿Por qué no tratamos de empezar de nuevo? No cambias más, no cambias más, no cambias más. Siempre se puede volver a empezar. Nunca más. Te prometo que todo va a ser diferente. No cambias más, yo tengo pruebas. Siempre me atormentarás con promesas. Reconozco que siempre fuiste más paciente y más comprensiva que yo. Caramelos, ya no quiero más. Pero algunas veces no te entiendo. No quiero más rosas, ni promesas que se llevan el viento. Y que me dejan el alma vacía. Cuando me jures amor de verdad. Y nuevamente vuelve a ser todo igual. Una palabra más. Palabras, palabras, palabras. Escúchame. Palabras, palabras, palabras. Por favor, te lo pido. Palabras, palabras, palabras. Y yo te juro que... Palabras, 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 palabras. Palabras, tan solo palabras. Hay entre los dos. Así es inútil. Tenemos que poner un poco de voluntad de ambas partes. Palabras, 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 palabras. ¿Cómo eres tú, cómo eres tú? Está bien, ya no digo nada. ¿Cómo eres tú? Pero es una tontería seguir así. No cambias más, no cambias más, no cambias más. Yo sé que podemos volver a ser felices Nunca más No me hagas perder la esperanza Yo sé muy bien que lo que hoy sientes Luego se te olvidará una vez más Y ahí estarás tú, con tu cariño y comprensión para hacérmelo recordar Caramelos, ya no quiero más ¿Entonces qué es lo que quieres? No quiero más rosas, ni promesas que quedan perdidas En lo profundo de tus pensamientos Quiero a un hombre que sepa hablar Con el cariño, con eso y nada más Dame otra oportunidad Palabras, palabras, palabras Solo una más Palabras, palabras, palabras Por favor, te lo pido Palabras, palabras, palabras Te juro que voy a cambiar Palabras, 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 palabras Palabras, tan solo palabras hay entre los dos ¿Cómo eres? Parole, parole, parole ¿Y entonces qué vamos a hacer? Parole, parole, parole ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Parole, parole, parole Respóndeme Palabras, 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 palabras Palabras, tan solo palabras Hay entre los dos No eres capaz ni siquiera de dar un minuto de amar Tu estúpido orgullo ha hecho creerte un ser superior Que no necesita de nada ni nadie que lo haga sentir Que piensa que sabe todo de la vida y no sabe vivir No pido ni debo dar cuentas a nadie Yo soy como soy La puerta está abierta Te vas o te quedas Es tu decisión Tú eres de esos que creen que hablar fuerte es tener la razón